¿Vos de qué signo sos? Acuario. ¿Y las características de Acuario? El mejor signo de todo. ¿Por qué? Cambiando. ¿Por qué sabés? Muy cambiando. No, no, no. ¿Por qué? Te damos toda confianza, todo, todo. El día que se... ¿Traición? Hicimos la cruz, se terminó. Horrible. Eso es horrible. Yo soy de Virgo. Feracis, no. Sí, a mí me da. Feracis, no. ¿Tiquito de qué sos? Yo soy... Yo tengo todas las características de mi signo. Casi del libro soy. Soy de Virgo. Ordenado, pero viste que Dios pone todo justo. Él pone todo justo, Dios. Qué fácil que sos. Qué lindo, pero Dios. Sos tan fácil, pero no viste, de Virgo las características. Ordenado, prolijo, respetuoso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y todo eso. ¿Qué más? Deja al Virgo.